A tu pueblo que intentaba, la canción que no sé para ti En la zona que nos detrás somos, a la muerte que tú de aquí ¡Hacen que esas manas de la policía! José Montú, te pido querido, adelante de la cancha tú estarás Tu cuorecillo, tu ganadería, se me hagan rollo y a cancha de amor que tú ganarás En la noche de hoy, miércoles 14 de agosto, el 12 de octubre de Itagua Celebra sus 110 años de vida institucional El medio de comunicación más importante de la capital de Nanturí Itagua Media está presente Junto a Junior Rescan, yo soy Alberto Palito González Te mostramos y te dejamos lo mejor de la noche en el aniversario del globo itagüeño Muy pero muy buenas noches, un gusto estar con todos ustedes En este evento tan especial, los 110 años de fecha fundacional del globo 12 de octubre Fuerte el aplauso para todos ustedes y para el 12 de octubre Juventud deportista y viril, los del 12 de octubre serán Quienes cantan tu olvides así, a tu pueblo querido Itagua La canción que nació para ti, el brazo que ostenta su amor Al deporte del fútbol que aquí, hacen juntos flamear tu pecho 12 de octubre, el 12 de octubre Adelante, en la cancha tú estarás Tu corrección, tu gallardía Te darán glorias que en el deporte tú ganarás 12 de octubre, mi club querido Tus once bríos, vale allá estar Los que en la lucha para tu historia llena de glorias Nuevos triunfos te brindarán Juventud deportista y viril, los del 12 de octubre serán Quienes cantan tu olvides así, a tu pueblo querido Itagua La canción que nació para ti, el brazo que ostenta su amor Al deporte del fútbol que aquí, hacen juntos flamear tu pecho 12 de octubre, mi club querido Adelante, en la cancha tú estarás Tu corrección, tu gallardía Te darán glorias que en el deporte tú ganarás 12 de octubre, mi club querido Tus once bríos, vale allá estar Los que en la lucha para tu historia llena de gloria Nuevos triunfos te brindarán Seguimos disfrutando de la noche aniversario del 12 de octubre de Itagua 110 años de vida institucional, 110 años de historia En el fútbol paraguayo En la noche de hoy compartiendo con el intendente municipal Intendente, una magnífica noche en el aniversario del 12 de octubre de Itagua Así de palito, bueno realmente muy contento, un honor estar compartiendo con toda la dirigencia Con todo el pueblo, existe la ciudad de Itagua y ciudades aledañas también Bueno contento por estos 110 años que nos están agarrando en un muy buen momento del club A nivel social y a nivel deportivo Y bueno esperando también que este año se pueda consolidar el equipo y volver a la intermedia Intendente, estamos viendo aquí una masa societaria del 12 Que se va de a poco uniendo también Así de palito, mira yo estoy viendo muchos amigos que Te comentaba fuera del aire que estoy volviendo después de 10 años a la cena Bueno realmente veo muchos amigos dosistas De la vieja camada, de la nueva camada Y también de la nueva comisión directiva Que también son personas que tienen su origen dosista Así que contento por toda esta gente que está viviendo hoy acá Así que contento y esperamos también que los chicos estén disfrutando el día de hoy Muy bien, gracias internete por este tiempo A vos palito, a la hora en el Juventud deportista y viril Los del 12 de octubre serán Quienes cantan tu libres así A tu pueblo querido Itagua La canción que nació para ti El brazo que ostenta su amor Al deporte del fútbol que aquí Hacen juntos flamear tu pecho 12 de octubre Mi club querido Adelante, en la cancha tú estarás Tu corrección Tu gallardía Te darán glorias que en el deporte tú ganarás 12 de octubre Mi club querido Los once bríos Allá ya están Los que en la lucha para tu historia llena de glorias Nuevos triunfos Te brindarás Juventud deportista y viril Los del 12 de octubre serán Quienes cantan tu libres así A tu pueblo querido Itagua La canción que nació en la noche del aniversario 110 del club de octubre De Itagua En esta renovada sede social Mostrando, abriendo las puertas nuevamente A toda la comunidad itagüeña De lo que hicimos en poco tiempo Para dejar esto a la altura de lo que el club merece Renovar la ilusión Renovar el fanatismo El optimismo por la institución Tanto en lo deportivo como en lo social Es la meta de esta comisión directiva Es así mismo Palito Renovar todo el club Si bien el fútbol es lo que nos mueve y nos apasiona Nosotros tenemos muy presente Que el club 12 de octubre es un hito dentro de la ciudad de Itagua Y dentro de todo lo que se está revolucionando en la ciudad de Itagua Con el nuevo shopping Con nuestro estadio Como está la sede No podía estar a la altura De lo que es la nueva Itagua Que estamos viviendo hoy Brazos abiertos Para todos los dosistas Para los activos Para los nuevos Para la gente que se quiera asociar Presidente Las puertas están abiertas Siempre estuvieron abiertas Desde el día uno que asumimos Para todos aquellos que quieran apoyar al club Que quieran apoyar a esta gestión Que si bien no es perfecta Y nunca va a ser perfecta Pero lo único que puedo decir Es que vamos a trabajar Para buscar esa perfección Constantemente En lo deportivo En lo social En lo económico Porque nos dedicamos a eso A trabajar En pos de resultados Hay veces se dan Otras no se dan Pero nunca vamos a bajar la guardia Y hoy Creo que todos los aquí presentes Están viviendo La renovación Dentro de este club Tan magnífico Un acompañamiento total De la comisión directiva También, Presidenta Correcto Están todos Todos los miembros De la comisión directiva Acompañándome Como siempre Desde el día uno El intendente El presidente De la Junta Gente del APF De la UFI De la Liga Itagüeña de Fútbol Que la verdad que Es señal de que estamos haciendo bien las cosas Que es lo único que queremos Hacer bien las cosas Por y para el club Bueno, a nivel deportivo Para que la institución Vuelva a estar En el fútbol de primero Hay que seguir un proceso Pero El club está en condiciones De recibir Partidos de primera De copa de primera El club está En absolutas condiciones De recibir Cualquier tipo de partido De primera De intermedia De primera vez Hoy estamos Hoy inauguramos Y Dios Gracias Con un triunfo Sufrido Y valioso Como son todos Los de esta categoría Porque No solo se juega Fútbol Sino que se juega Con mucha fuerza Demencia Siempre digo Que es un fútbol Diferente Y Nos estamos acostumbrando Un poco Y estos triunfos Valoramos Porque fue sobre la hora No se nos venía dando Y hoy se nos dio Y que mejor Porque en la En la reinauguración De nuestro estadio Que le invito A todo el pueblo Itagüeño A toda la familia Dosista A asistir A nuestros encuestros A un lugar De primera A un estadio Donde van a tener La comodidad Y la seguridad Que les aseguro Que nos encontrarán En otro lado Así que las puertas Abiertas a todos Les esperamos Cada partido local Y ni hablar De visitantes Gracias presidente Por el tiempo Bueno y que sea Con éxito Gracias palito A vos A toda tu audiencia A Itagua Media Por acompañarnos Del día uno Por ser parte De este proceso De este sueño A vos A todo tu equipo Los que hacen En Itagua Media Desde vos Hasta el último Personal que tengas En tu equipo Agradecido Y vamos 12 de octubre Vamos 12 Gracias Gracias palito Y gracias A toda la gente De este sueño De este sueño De este sueño Mejores cancha Mejores cancha Mejores infraestructuras Para poder seguir mejorando Y por supuesto La falta y el empeño Que están poniendo De la primera vez Como para poder ascender A la internet Así que Queremos desearles Que sigan los éxitos Y muchas felicidades A todos Los itagüeños Por el 110 Universal Muchas gracias Y nuestra reina De el club 12 de octubre En Itagua Es La candidata Número 4 María José Penalio Anastasia Pellar Presidente Del 12 de octubre Hace estrella De la corona Y la baja Nuestra nueva reina Y nuestra primera princesa La primera princesa María Paz Salinas Candidata Número 1 Entonces Está aquí Y le hacemos Estriba también De su corona Y su banda Porque ella va a ser Quien reemplace A nuestra reina En caso De algún acontecimiento Bicho Así mismo Ahí tenemos A todas nuestras princesas De la noche Y el aplauso Para la nueva reina Del 12 de octubre 110 anados Máximos Cumieros Dan para más Papá RECU Buenas noches Buenas noches Buenas noches